Hola amigo, espero que estés muy bien. Bien, hoy te traigo una propuesta de cómo hacer un agua de cuaresma, esta es una propuesta de una amiga, Maribel Parra, disculpa que la está haciendo hasta ahora, por una u otra razón no pude hacerla antes, y pues bueno, aquí la tengo, yo tampoco la he probado, pero vamos a ver qué sale. Tengo jugo de naranja por acá, tengo fresas ya picadas, tengo naranja también en rebanaditas y lechuga, también tengo azúcar y hielos. Ella me dijo que es muy fresca el agua, entonces a veces no es necesario ponerle hielo, pero yo le voy a estar poniendo. También tengo agua extra, y pues lo único que vamos a hacer es mezclar. Les digo, yo ya tengo el concentrado del jugo de la naranja, voy a estar mezclando, y pues vamos a ver cómo sabe esta agua. Bien, ya integré lo que es el agua natural, entonces lo que tenemos acá pues es un agua de naranja, ¿verdad? Pero le vamos a estar poniendo azúcar. Voy a revolver. Ya está muy bien de azúcar, ahora voy a estar poniendo las fresas, las rebanadas de naranja. Pues se ve muy rica, a mí me sonó así como que raro cuando me dijo la lechuga, pero pues bueno, siempre hay que probar cosas nuevas. De hecho, ella me cuenta que le llaman en su familia agua de basura, porque en una ocasión un niño les dice, quiero más agua de basura. Entonces así se les quedó. Pues ya saben que los niños a todo le ponen nombre. Bien, entonces las hojas de lechuga las tengo aquí, yo le voy a poner poquitas, no sé cuánto en realidad, ella me dio la lista de ingredientes así, sin cantidades. Y se las voy a estar integrando así, en pedacitos, en trozos pequeños. Y la estoy picando con las manos. y ya, nada más vamos a acabar de integro. Voy a estar poniendo hielo. Se ve muy fresca el agua. Bueno, como ven ya está lista, entonces yo no la voy a probar aún todavía. La voy a llevar al refrigerador, porque me imagino que aún no sabe a nada más que agua de naranja. Entonces voy a esperar, la voy a meter al refrigerador, que suelte su jugo, las demás frutas, su sabor. Y hasta entonces la voy a probar y les cuento qué es lo que pasa. Bien, pues miren, ya saqué el agua del refrigerador, ya está bien fresca. Aún se le observan cubos de hielo. Y pues vamos a hacer la tarea difícil, que es probarla. Les digo, yo no la he probado tampoco. Está muy rica. Está muy rica, de verdad que pareciera que todo esto está raro, pero no. Está muy rica. Ya tiene el sabor de la naranja, de la fresa. Sí sabe a fresa, aunque no la hemos molido. Sabe a fresa. Y pues bueno, la lechuga. La lechuga también tiene un sabor diferente. Entonces, pues, aparte le da una vista muy bonita, miren. Y la lechuga, mientras ustedes la tengan así en agua y en refrigeración, mientras se mantenga fría, no se les va a marchitar. Al contrario, se va a hacer más crujiente. Va a absorber los líquidos del agua y se hace más crujiente. Bueno, pues espero que les haya gustado esta receta, esta propuesta que nos compartió nuestra amiga Maribel Parra. Muchas gracias, amiga. Y pues, este tarde, pero aquí está. Igual, ustedes no se olviden de compartirla con sus amigos, sus familiares. Pónganla en sus muros, al igual que todos los videos. Pueden suscribirse a mi canal de Alelía Amada. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.